Este es Radio Cielo, en señal pirata del 98.5, se puede captar en varias partes de Lima, en este caso estamos en el cercado. Ahora ponemos 101.7 que es la señal de San Juan de Lurigancho, que es así es legal, que llega también a parte del cercado de Lima, y ahora además tenemos que en 104.1 hay otra señal de Radio Cielo pirata, igual que la de los 98.5, que es un poco extraño, parece que estuviera en un cerro muy elevado el transmisor, tanto de la del 98.5 como de la del 104.1, porque se escucha en ciertas zonas de Lima Norte, en ciertas zonas de Lima Sur, en ciertas zonas de Lima Este, pero solo por zonas. O sea, como si estuviese muy alto, y cuando hay lugares en los que, por decir así, se despeja de otros cerros menores, pues la señal pasa y llega, ¿no? Pero, bueno, aquí otra radio pirata, nuevamente esta sí la señal legal de Radio Cielo, la única que tiene en Lima, legal, bueno, también tiene otra en 98.7 en Lurín, que creo que también es legal, pero no llega aquí. Esta es Radio Cielo de Villamaría de Triunfo.